Bienvenidos a otro episodio de Viaje a través de la Historia. Soy Elena, su presentadora, y hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de Sócrates y su método de enseñanza, la mayéutica. Para acompañarnos en este viaje, tenemos al profesor Álvaro, experto en Historia. Bienvenido, Álvaro. Gracias, Elena. Un placer estar aquí para explorar este intrigante capítulo de la Historia filosófica. Empecemos por el principio. Sócrates, un filósofo griego clásico, desarrolló un método de enseñanza conocido como mayéutica. ¿Podrías explicarnos en qué consistía? Por supuesto. La mayéutica, derivada del griego mayéutic, que significa la partera, era un enfoque único que Sócrates empleaba para guiar a sus alumnos hacia el descubrimiento de la verdad. En lugar de imponer conocimientos, Sócrates prefería hacer preguntas. Funcionaba como un proceso de autoindalación, donde el interlocutor era llevado a cuestionar sus propias creencias y valores mediante una serie de preguntas hábilmente formuladas. Interesante. ¿Puedes darme un ejemplo de cómo funcionaba este método en la práctica? Imagina que Sócrates tenía un interlocutor que afirmaba conocer la justicia. En lugar de debatir directamente sobre la definición de justicia, Sócrates haría preguntas como, ¿puedes darme un ejemplo específico de una situación justa, o cómo sabes que esa acción es justa? Entonces, más que proporcionar respuestas, Sócrates buscaba estimular la reflexión y el autoanálisis en sus alumnos. Exactamente. La mayéutica era como una guía para el pensamiento crítico. Sócrates creía que la verdad estaba dentro de cada individuo, y que su papel era ayudar a sacarla a la luz mediante preguntas perspicaces. Fascinante. Sin embargo, sabemos que Sócrates enfrentó serios problemas debido a sus métodos. ¿Cuál fue el trasfondo de esas acusaciones en su contra? Sí, Sócrates se ganó algunos enemigos poderosos. Fue acusado de negar la existencia de algunos dioses griegos, y de corromper las mentes de los jóvenes. En un momento crucial, Atenas estaba lidiando con problemas políticos y sociales, y Sócrates se convirtió en un blanco fácil para aquellos que buscaban chivos expiatorios. ¿Puedes profundizar en la conexión entre las acusaciones y su condena? Claro. Sócrates cuestionaba las creencias tradicionales, y desafiaba las normas establecidas. Esto no sólo lo hizo impopular entre la élite gobernante, sino que también generó inquietud entre aquellos que temían la influencia de sus ideas en la juventud. Cuando se enfrentó a un tribunal ateniense, fue acusado formalmente de impiedad, y de corromper a la juventud. ¿Cómo se desarrolló el juicio, y cuál fue la sentencia final para Sócrates? El juicio de Sócrates fue un evento trascendental en la historia de la filosofía. A pesar de presentar una defensa apasionada, Sócrates fue declarado culpable, y se le ofreció la oportunidad de proponer su propia sentencia. Sorprendentemente, en lugar de solicitar la absolución, sugirió que se le recompensara por sus servicios a la sociedad. Esto, naturalmente, enfureció aún más a sus acusadores, y el tribunal decidió que la pena de muerte era apropiada. La cicuta, un veneno, fue la forma elegida de ejecución. La cicuta, una forma trágica de terminar la vida de un filósofo tan influyente. ¿Qué nos puedes decir sobre la reacción de la sociedad ante la ejecución de Sócrates? La ejecución de Sócrates tuvo un impacto significativo en la sociedad ateniense. Algunos lo vieron como un mártir de la libre expresión y el pensamiento crítico, mientras que otros lo consideraron una amenaza que merecía ser eliminada. La figura de Sócrates se elevó a lo largo del tiempo, convirtiéndose en un símbolo de la lucha por la verdad y la integridad intelectual. Es curioso cómo la historia juzga a ciertas figuras de manera diferente a cómo fueron percibidas en su tiempo. ¿Cómo crees que la mayéutica de Sócrates ha influido en la educación, y el pensamiento hasta el día de hoy? La mayéutica de Sócrates ha dejado un legado duradero en la filosofía y la educación. Su enfoque en el pensamiento crítico y el autoanálisis ha inspirado a generaciones de pensadores y educadores. La idea de guiar a los estudiantes hacia el descubrimiento de la verdad en lugar de imponer conocimientos ha perdurado a lo largo de la historia. ¿Dirías que la mayéutica es relevante en la educación contemporánea? Absolutamente. Aunque los métodos educativos han evolucionado, la esencia de la mayéutica sigue siendo relevante. Fomentar la capacidad de pensar por uno mismo, cuestionar las ideas preconcebidas y buscar la verdad interna son habilidades que siguen siendo valiosas en la educación actual. Y para concluir nuestro viaje en el tiempo, ¿qué mensaje crees que Sócrates nos deja hoy en día? Sócrates nos recuerda la importancia de cuestionar, explorar y nunca conformarnos con respuestas superficiales. Su legado nos insta a abrazar el pensamiento crítico y a buscar la verdad, incluso cuando enfrentamos la adversidad. Gracias Álvaro por acompañarnos en este viaje a través de la historia y por arrojar luz sobre la vida y el legado de Sócrates. Ha sido un placer, Elena. La historia siempre nos reserva lecciones valiosas y Sócrates ciertamente dejó una huella emborrable en el camino del pensamiento humano. Y a nuestros oyentes, gracias por unirse a nosotros en este episodio de viaje a través de la historia. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.